No he visto nada, no he visto nada sobre eso. ¿Pueden enfrentar el Real Madrid? Ah, sí, solo me di cuenta de eso, pero es que emociona, una ilusión, una ilusión para mí y para mis compañeros y más porque es un sueño jugar contra el Real Madrid. Oye, Lalo, considerando el rival que podría ser del campeón de Asia, ¿sí podría ser un rival idóneo para acceder a la siguiente ronda y cumplir ese sueño de enfrentar a los Marengueros? Sí, creo que la final va a ser el primer partido porque pues ya ganas y el otro más allá de enfrentar al Real es como un sueño, un sueño hecho de realidad, enfrentar a ellos y bueno, pues esperamos que los podamos lograr. ¿Y si me vas enfrentándolos? Sí, obviamente, desde que supimos que íbamos a estar en el Mundial de Clubes y mi cabeza siempre pensó, está pensando en que voy a jugar contra el Real. ¿Decepciona un poquito que no esté Ronaldo o te da igual? No, obviamente, pues sí decepciona, pero hay otros jugadores que son muy buenos y es un sueño para mí y para mis compañeros también enfrentarlos. ¿Está el equipo para clasificar a la Liguilla y además llegar embalados a hacer un eléctro vestido? Sí, este equipo, a pesar de los malos pasos que hemos tenido, este equipo está para grandes cosas, ya lo hemos demostrado y bueno, hay que seguir pensando en que vamos por el camino. Así como está, podría jugar con Diaga, ¿no? Sí, ¿por qué no?